...pues estamos en las bodegas de Buezo... ...con los alumnos del Grado de Nutrición Humana y Dietética... ...y nos están haciendo una visita de guiada... ...enseñándonos un poco pues el funcionamiento de la bodega... ...el proceso de elaboración de vino... ...y también una cata guiada de los vinos que producen aquí. Para conocer un poquito el sistema que tienen... ...desde recoger la uva en los viñedos... ...hasta que al final tenemos el vino en las botellas... ...para distribuir, para comprar y demás... ...la verdad que una experiencia muy interesante... ...yo jamás había estado en ninguna bodega... ...mucho menos dentro. Es que ha sido muy interesante... ...hemos aprendido mucho, bueno pues todo, la enología ¿no?... ...todo el proceso que lleva, la recogida de la uva... ...por todos los procesos que pasa... ...y hasta finalmente llegar a nuestras casas ¿no?... ...la cata muy bien, yo personalmente me gusta mucho el vino... ...he participado en más catas la verdad... ...lo pasa que este vino, bueno nunca lo había probado... ...pero me ha parecido muy interesante y muy bueno la verdad". ¡Gracias por ver el video!